Así, así, recopate, recopate, jaja, llegó el lobby de la trucha, pero ahora estoy dolido, no, se me está por morir mi ganso ahora que estoy famoso, para vos, niña, tu bicho, para vos. Hay que darle de comer al ganso, al ganso, al ganso, al ganso, hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Mi ganso está muy caído, y yo estoy muy preocupado, y no encuentro la manera de reanimarlo, de reanimarlo. El ganso perdió las ganas, se siente desvanecer, por eso es que me preocupa, ya no se para, igual que ayer. Hay que darle de comer al ganso, al ganso, al ganso, al ganso, hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Jaque, 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 mira, que te reparece, que te reparece, como lo baila el bartolo y la cochola, eh. Hay que darle de comer al ganso, al ganso, al ganso, al ganso, hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Mi ganso no reacciona, ya no lo busca el pavito, el que siempre lo animaba, era el mejor de sus amiguitos. Dele en vitamina, dele en doricina, dele con mi ganso, porque no se para más. Ya pasó mi prima, vino la vecina, ya pasaron todas, y no logra reaccionar. ¡Como goza la trucha, eh! Este tiene ritmo, sabor y color. ¡Magenta! Ahora me quedo solo, porque mi ganso ya se murió.